¿Esta camiseta les recuerda a algo? A ver... Quizás alguien se olvidó, ¿viste? Mirá, si me preguntabas hace una semana, te decía Claro, la camiseta que Messi le mostró a los hinchas del Madrid en el Bernabéu Exactamente, la misma La misma Me preguntás ahora y te digo, la que mostró la Kovrigs en el Bernabéu Después de Abum hará más cosas importantes que mi pelea Campeón de América de la Argentina No, pero pará, vamos a lo importante Perdón, cobrilla, pero... Importante, sí Podemos ir a lo importante antes de pasar a hablar de fútbol ¿La Eurocopa de la Villa Mal? No, 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 otra cosa Ah, a ver El Balón de Oro Sí El verdadero Balón de Oro Balón de Oro Vinicius, el otro Martínez, Bellingham Pero hubo una persona que en la temporada clavó dos peleas de dos Y encima después hubo un tercer round, hubo un gol No, amigo, eso es fake, Davo Eso es fake, ¿qué es lo que diste en Twitter? Es fake Eso de la cobra post pelea, tercer round No, amigo, es fake eso, Davo, es fake, amigo Vos te crees lo fake, amigo, es falso Totalmente falso eso, amigo O sea, pará, pará La gente de tu comunidad Sí ¿Te cree a vos de que no pasó nada con Molly? ¿O me cree a mí de que tengo información y sé que hubo algo? La posta, pregúntale Espero que me crean a mí, amigo Espero que me crean a mí Responde que me crean a mí, Davo Pero, güey, me está dejado de joder, Davo Pero, por favor, acá me ponen a Davo A Davo, a Davo Yo tengo data porque yo no pude ir Pero tengo conocidos que estuvieron Y tengo data interna ahorita, ¿eh? A ver ¿Sabes lo que pasó ahí, eh? Sí, yo hablé con un par de gente importante Y me contaron que una parte de la fiesta Donde lo único que hacía era hablar con Molly Obvio, pues yo hablo con... Hablo, hablo Hablo con amigas ¿No hay otro problema? ¿Puedo hablar con amigas? ¿No pasa nada? Sí, pero... ¿No me quedaste con amigas? Me contaron que hicieron cosas que van más allá de una amistad Estás equivocado, amigo Para mí estás equivocado ¿Qué le tira? Para mí estás equivocado y estás... Estás mal, estás mal Tenés mala información Creo que para mí lo que pasa a Davos Es que últimamente a vos te comen los celos ¿Por qué? Y, viste, como un día me dijiste La cobra invita más a Woodrow, Futuritos y a Mike que a mí Ahora quizás estás como La cobra habla más de Molly que de Davos Entonces un poquito vos sentís la incomodidad Si de hecho cuando me felicitaste Automáticamente ya tú subís un tuit de Molly Ya te nace Ya te nace Ya pa Ya te nace, amigo ¿Y te puedo hacer una pregunta? A ver ¿Por qué cuando yo me puse de novio Lo primero que me dijiste fue ¿Vas a seguir siendo la brecha con el amigo Kovrix En vez de felicitarme? Vos también te pusiste un poco celoso Un poco sí Un poco celoso sí Un poco celoso sí Sí, sí, sí Lo admito, amigo Lo admito Bueno, entonces Y bueno, Kovrix, entonces Te hago una pregunta, Davos Enéice Vos sos un tipo que sos Lautarista de corazón Lautarista de pura cepa Como vos me reconocés a mí muchas cosas Yo tengo que reconocerte a vos Que cuando los peores momentos de Lautaro Martínez El que estaba en la primera línea oplítica Del lautarismo Era Davos Enéice Lo que quiero saber, Davos, es lo siguiente Lautaro Martínez Está dentro del top 5 Máximos ganados al Balón de Oro Siendo sincero Perdón que te lo diga así Pero tu pregunta es una falta de respeto Que exista la duda Es una falta de respeto Te repregunto, entonces Lautaro Martínez ¿Está dentro del top 3 Balón de Oro Esta temporada? Estás siendo un respetuoso de mierda Lautaro Martínez ¿Está dentro del top 2 Del Balón de Oro? Para Para, 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 para Para, bober Yo creo que os pruebo, me digas Te voy a decir mi top 5 Y creo que me das tu top 5 Si compartís con los jugadores Después los ordenamos Vinicius Bellingham Lautaro Rodrigo Y me falta el quinto Que tengo algunos nombres Pero la gente me dice Dani Carvajal ¿Qué es verdad que hizo una gran temporada? No voy a decir que no La gente siempre dice Rodrigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no De Rodri ¿Puede ser Dani Carvajal? Sí Yo tengo un nombre en mente Que quizás vamos a decir que es termeada Lamine Jamal ¿Puede un joven de 17 años Escalar en un top 5 Balón de Oro? Lo amo a Lamine Jamal Te juro que me fascina Su Eurocopa fue una locura Pero creo que top 5 Balón de Oro Se ha apresurado No midiéndolo por talento Porque tiene talento de sobra Sino analizando su temporada La realidad es que Creo que la temporada de Carvajal Por ejemplo Merece quedar por delante Por dar un ejemplo Pero por ejemplo Si vamos a hacer un juego Vamos a hacer que Lamine Jamal Haya tenido números Todavía mejores que los que tuvo Para vos La edad ¿Es una limitación en el Balón de Oro? O si los números son buenísimos Puedes tener un Balón de Oro con 17 años No, no Yo creo que si son buenísimos Lo podés ganar Inclusive Ni ir más lejos Siempre se habla de que En el fútbol sudamericano Es difícil quedar En el top del Balón de Oro Y si sos joven Te podés limitar la edad Y Neymar En 2011 Quedó décimo en el Balón de Oro Juan del Santos Teniendo cuantos años Sí, 20 por ahí quizás Juan, Lamine tiene 16 Bueno, 17 ahora Pero es más joven todavía Más joven, amigo Más joven Pero no, para mí no Si la rompes toda La edad no te limita Al contrario Te puede agrandarla Capaz por tener menos años Te valoran más Es verdad Es un buen pensamiento Es verdad Más fácil tener 33 Y romperla Que 17 Totalmente Yo dije Que hicimos un debate Dabo hace unos meses Antes de la Eurocopa Y la Copa América Yo dije que para mí La Copa América Y la Eurocopa En año calendario En año que se juegan Valen más que la Champions Porque yo siento Que se suele valorar Más el fútbol de selecciones Que el fútbol de clubes Teniendo en cuenta Que antes del inicio De la Copa América Y la Eurocopa El máximo candidato Indiscutiblemente Al galardón Era Vinicius Junior Para vos hoy, Dabo Me tendrás que responder Sí o no El Balón de Oro de Vinicius ¿Está en duda? ¿Para mí? ¿O para el que entrega El Balón de Oro? ¿Para Dabo Ceneice? No ¿Ok? Para Dabo Ceneice El Balón de Oro Todavía no hay duda O sea, para vos Lo que se hizo Fue modificarse Los puestos de abajo Yo te voy a dar mi opinión Cobrita La Champions Vale más que la Eurocopa Barra Copa América Ok Ahí ya no coincidimos Para mí El único torneo Que es más que la Champions Es el Mundial Hay que respetar los rangos Porque si no Cualquier torneo de selecciones Es más que la Champions Si no En 2022 24 26 28 30 Cada dos años Vale más la selección Que el club En el Mundial Te lo tomo La Eurocopa Y Copa América Dejémonos de joder Boludo Una Champions Ganada con el Real Madrid Siendo figura No puede valer menos Que una Eurocopa Para mí Con todo respeto A ver Es que no sé Si la palabra es valer Porque para mí Por ejemplo Ganar una Champions Probablemente Frente a esos jugadores Mejores Que una Copa América Evidentemente Es muy probable Que sea así Yo lo que siento Es que se valora el torneo No, también Eurocopa Si querés También yo siento Que se valora más el torneo Al ser de selección Que al ser de club Evidentemente Para mí es mucho más difícil Al Bayern Múnich Que a Canadá, amigo O sea, no hay debate en eso En eso enfrentar a Turquía O sea, no te digo que no Pero lo que siento O sea, para vos El Balón de Oro No se modificó Pese al evidente mal Copa América de Vinicius Sé que no tiene la culpa él Sé que la culpa no es toda de él Pero vamos a decir la verdad Un Balón de Oro Se le exige más que dos goles Contra Paraguay Total Aparte la amonestación Contra Colombia es insólita De atrás para adelante Que eres mi top A ver, atrás para adelante No lo tengo confirmada Pero te la tiro Por tirar A ojo, a ojo Me he apurado, sí Cinco Lautaro Martínez Cinco Lautaro Martínez Máximo goleador de Serie A O sea, Serie A Top Score MVP Ganó Copa Italia también, ¿no? O Supercopa Italiana Supercopa Italiana Supercopa Italiana O sea, para mí fue Sin duda el mejor jugador O casi probablemente El mejor jugador de la Copa América Para Argentina Y máximo goleador de Argentina En el torneo ¿Me olvidé de algo? Creo que no Creo que ningún dato me olvidé Gol en la final de la Supercopa Italiana Al último minuto Contra el Napoli También Bueno, y gol en la final de la Copa América También muy bien Lautaro Apareciendo momentos importantes Sin sumar y ser titular Eso también vale más No completó No completó Tres partidos en minutos Lautaro Tiene 220 minutos de jugador En Copa América Cinco goles Amigo, eso es una locura Es una barbaridad Encima goles en todos los partidos Prácticamente Es una barbaridad en todos los partidos Puesto número 4 Carvajal Dani Carvajal Bueno, Dani Carvajal Que hizo gol en final de Champions Gana Champions Gana Liga La Supercopa La gana porque le cuenta Si querés que lo le podés contar No, pero boludo Si la Supercopa Metió un gol en semis Contra Atlético Para empatar los 3-3 Pasando 5 minutos En la semis Está bien, entonces se perdió O sea, la Supercopa del Madrid La gana esta temporada No Se la gana la Barça 4-1 Contra Di Vinicius La Supercopa de España Esa es la Supercopa de España Es verdad, amigo Es verdad No, la Supercopa de España Champions, Liga y Eurocopa En todas las escrituras Y esa no va a la final de la Champions también Está bien A ver, es bueno El hecho es que sí O sea, fue clave Y de hecho la rompió también Incluso en la Eurocopa MVP en final de Champions ¿Sendís que corre atrás Por su lateral? Desde ya Si no fuese lateral Lo ganaría O sea, si fuera pedido campista Lo ganaría O sea, si estos números los tiene Rodri Lo gana No, no sé Dependiendo Si fuese delantero, sí Si fuese delantero, sí Después Tres Rodri Rodri, muy bien Rodri, que para mí Gran jugador, amigo Muy bueno, Rodri Está rompiendo toda, amigo Toda, toda, toda Yo di un dato Que a la gente del chat Le pareció un dato de mierda Decime vos qué opinás De los 38 partidos Que jugó el City en Premier Perdió solamente tres De los 38 Que jugó el City en Premier Perdió únicamente tres Sí De esos tres que perdió Rodri no jugó ninguno De los tres partidos ¿Cuántos partidos se perdió Rodri en la Premier? Cuatro Es decir que Rodri jugó 34 partidos No perdió ninguno Se perdió cuatro El City perdió tres Sí, sí Total, amigo 100% Habla de la influencia de Rodri en el equipo El tipo sale del mejor equipo del mundo Y ese equipo pierde Sí, sí No, de hecho Rodri Creo que eran 63 partidos Se dio sin perder, amigo Cuando no clubes y selección 63 partidos Sin perder Tipo Una locura 63 partidos Se iba haciendo goles Lo peor de todo es que se iba haciendo goles En partidos importantes, amigo ¿Con quién perdió? No, pero no le contó No le contó como derrota, amigo ¿Fue a penales? No, no, no Yo te digo La final de la fin Ah Sí, bueno Evidentemente sí Evidentemente le cortó la racha A comerla A comerla Bueno, está bien Da, un gol Le culo, amigo Dale, una FI Cup Ganaste Muy bien, amigo Muy bien Muy bien Pero fue la jugada de Rodri La rompió toda Nuevamente Bueno, Rodri salió de decir Rodri un día lo dijo Dabo hace poco tiempo Que él Tiene poca prensa Él lo dijo, eh Que él como jugador Se considera un jugador Con poca prensa Que se habla poco Para lo bueno que es Uno puede tomarlo medio Es verdad, igual Es verdad Pero bueno Que lo di a uno Es raro Después El impuesto número dos Sud Bellingham Y uno Vinicius Antes de meternos en Vinicius Es verdad que hizo ese golazo de chilena Para vivir con Inglaterra Pero siendo sincero La Eurocopa de Bellingham ¿Estuvo a la altura? A ver, Inglaterra no estuvo a la altura Para mí Pese a jugar la final, eh Para mí no estuvo a la altura Para mí de los rivales que enfrentó Muy poco fue superior al rival Con el planteo que tiene Inglaterra Ahí te das cuenta que el equipo Colectivamente no funciona Pero la Eurocopa de Bellingham Para vos ¿Se esperaba más? ¿O tampoco te imaginabas Tantos cosas vos de Bellingham? Yo tengo aún Un popular opinión Al respecto A ver Para mí la Eurocopa de Bellingham Fue buena Por la Eurocopa de Bellingham Fue buena Muchos dicen que fue mala Eurocopa Mala Eurocopa tuvo Foden No Bellingham Bellingham metió gol en el debut Gol de chilena Al minuto 90 En octavos Que se quedaban afuera Estaban un minuto de quedarse afuera Sí El mejor de Inglaterra en la final Con una asistencia Inclusive en el gol de Palmer No me puedo decir que es mala Boludo Sí te puedo decir que no fue la figura De la Eurocopa Pero no fue mala Eurocopa Mala Eurocopa es otra cosa Es verdad O sea puede ser que no es mala O sea yo tampoco No sé si sería que sea mala Pero sí podría ser Yo no sé Yo espero como que siempre Los balones de oro A mí me voy a los jugadores De más nivel del mundo Yo le exijo más A mí me voy a un jugador Que tiene dos goles Una asistencia En ese plantel El problema es que claro Vos decís ¿Con qué cara le pedís a Bellingham Cuando Foden la rompió? Cuando Keino la rompió? O sea cuando nadie El plantel la rompió ¿Concidís que fue el mejor jugador De Inglaterra en la final? Sí obvio 100% O sea fue el mejor jugador De su equipo En el partido más importante Sí También en un escenario En el cual el nivel colectivo Es su rasco igual O sea ese mejor jugador Estamos de acuerdo ¿no? Pero bueno también eso puede decirme Lo hace mejor jugador Porque en un esquema Que el equipo juega mal Él termina destacando un poco más O sea depende De cómo vienes el fútbol Pero para mí Palmer también Inclusive Pero bueno lamentablemente Palmer jugó poco De hecho los partidos Entraba Palmer Era importante amigo Pero no lo ponía No pero Palmer es un crack Es un fenómeno Palmer Pero también está muy romantizado Muy romantizado Vos sentís amigo Yo te lo juro Que los partidos del Chelsea Chabón entra Y cuando es titular O sea su mente Vete goles siempre Pero Belingham Está todos los 90 minutos Con la pelota Nadie se la saca Defiende Ataca Asiste Y dicen que juega mal No 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 Yo no creo No creo que juegue mal Yo creo que es verdad Que la cantidad de goles que hizo Nos nubló la realidad Eso es lo que yo pienso Yo creo que la cedilla De goles que hizo Esa Que ese récord similar De Cristiano Ronaldo En sus mismos 15 partidos Con el Madrid Nos hizo nublar La realidad del jugador Que es Que no es un goleador Es un mediocampista Por eso te digo O sea Tuve una Eurocopa Siete puntos Belingham Ok Siete puntos O sea cumplió Para vos cumplió No fue fantástica Pero cumplió Ok Copa América de Vini Dos o tres puntos O sea para vos Para vos O sea vos podés ser Balón de Oro Teniendo una mala Copa América Ok Una Champions Para Madrid Siendo figura Yo creo que de ese top El jugador que se metió Quizás probablemente Es el Autón Martínez O sea ese jugador Que se metió en el top 5 Por la Copa América El Autón Martínez Porque Rodri Probablemente ya iba a estar En el top 5 No pero Rodri y Carvajal Están ahí por la Eurocopa Ah no Rodri Carvajal Para mí es Inmediatamente Carvajal Va a estar Rodri ganó el MVP De la Eurocopa Ganó el premio Al mejor jugador de la Eurocopa Eso le sumo un montón Para mí Sí amigo Para mí está bastante arriba Bastante arriba Y hay jugadores Que evidentemente No aparecen No tuvieron su mejor Para mí Mbappé A nivel club Esa temporada A pesar de que era eliminado En Champions Y sin hacer tantos goles Como la gente dice Hizo 40 y pico goles En Liga O sea bueno Casi in totales En su temporada Para mí por ejemplo La Eurocopa le bajó el nivel Para mí la Eurocopa Mbappé Lo clavó para abajo Para mí la máscara Lo mató Mbappé La máscara lo arruinó Lo liquidó Mbappé Que ahora veremos con el Madrid Cómo le va Pero yo creo que el top Que tenés vos Lo comparto Aunque yo creo que Subiría Rodri Y bajaría a Bellingham Que hace la temporada Que hizo en Premier League Que vos me decís Lo influyente que fue En la Premier League Que básicamente Vos me decís Que cuando el jugador No está pierden Y siendo MVP De España Campeona de Europa Ganándole la final Justo a ese jugador Que vos lo ponés Por segundo lugar Y para mí Bellingham No fue el que eliminó La cita en la Champions Fue más el equipo No fue Bellingham Bellingham Menetti ha sido Un gran partido A ver la bajó Le da el pase a Rodrigo O sea pero Yo pondría quizás A Rodri en segundo lugar Creo también que Ucebe Es un mérito al meocampista Más defensivo No tan ofensivo Como Bellingham Yo creo que el top Va de ahí ¿Qué jugador sentís Que es algo que podría Estar dentro del 5 Y no lo estamos teniendo en cuenta? Mbappé Ponele el primero que nos sale Mbappé Harry Kane Harry Kane amigo ¿Viste ese dato? Que el otro día lo vi Lo convertí con la gente Ese de que 7 veces salió segundo 7 veces salió segundo O sea da igual que sea Sale segundo ¿Puedo tirar un par de datos De Harry Kane en esta temporada Que te puede ayudar a servir? A ver 59 partidos jugados Sí Para Harry en la temporada 52 goles 13 asistencias 65 goles más asistencias En 59 partidos Número Messi CR7 Máximo goleador de la Champions League 11 ideal de la Champions Máximo goleador de la Bundesliga 11 ideal de la Bundesliga Bota de oro de la temporada Máximo goleador de la Eurocopa Junto a otros jugadores Que quedaron muchos con 3 Pero fue el máximo goleador Sí Dani Olmo la gano Se la ganó Dani Olmo Pero Sí amigo Sí sí Muchos jugadores Que hicieron 3 goles en la Eurocopa Claro Harry Kane No sé por qué igual la ganó Dani Olmo ¿Por qué la ganó Dani Olmo? Porque fue el campeón O porque jugó menos cantidad de minutos Para mí es porque jugó menos cantidad de minutos Porque en 2010 pasó lo mismo con el En 2010 hubo 4 máximos goleadores mundial Tuvo creo que Müller, Villa Forlán Y Schneider Y se la dieron a Müller Porque fue el que menos minutos jugó O sea La bota de oro la tiene Müller Quizás puede ser por eso amigo Bueno igual también los goles Que junto a Dani Olmo Fue uno mejor que el otro amigo Pero ¿Vos querés dar la mala suerte? Sí Harry Kane está meado Pero boludo Harry Kane tuvo temporada A nivel individual De balón de oro O de pelearlo Y ni en un top 5 La estamos poniendo Bueno en 2019 creo Lo vimos individualmente O colectivamente Pero bueno No te sorprendió el cambio De Harry Kane amigo Salió minuto 61 Por Ollie Watkins Que también hizo el gol en semifinal Y bla bla Todo lo que vos quieras Pero que salga el capitán del equipo amigo Minuto 61 Es que no fue una buena Eurocopa de Kane No sé amigo Yo me acuerdo Pero amigo Por ejemplo Harry Kane en el Tottenham No tenía tan buenos compañeros Obviamente El Tottenham es un buen club Pero Vamos a meter lo que te quiero decir Y aún así el tipo hacía malabares Yo siento que a veces No hace malabares Vuelvo con Inglaterra Que tiene un plantelazo Pero bueno ahora se fue el técnico Quizás cambia Pero amigo Sí se fue amigo No ni me enteré Mirá Sí boludo se fue Igual lo rajaron Lo rajaron o renunció No se fue Dijo que era el fin Que sentía que no le transmitía más a los jugadores O así se lo iba a decir Y se fue Se fue amigo Suena Guardiola En serio eh Guardiola Inglaterra No sé si te acordás Cuando estábamos en tu casa Jugando a adivinar Que jugador era Sí Y la idea era hacer jugadores famosos Sí Yo pensé en COVID-19 Muchos decían que no era famoso Y yo dije Guarden este clip Unos años vamos a caer de risa De que no lo conocían Ojito Ojito con COVID-19 Sabes lo bueno que es Porque yo lo sigo desde que comenzó Yo te digo Que va a ser el mejor 5 del mundo Confías en mi palabra o no Confío en tu palabra Confío en tu palabra Bueno de hecho COVID-19 debe estar en el top 10 Ball and Boy eh Para mí Top 2 Top 2 Amigo no mejor a Garnacho Amigo ese amigo Ese muchacho tuyo No mejor a Garnacho Estás terminando amigo Estás terminando El único mejor es el amigo El único No amigo No no Estás terminando un montón amigo Estás terminando un montón COVID-19 Dale Ahora decime 3 goles claves de COVID-19 Primero es 5 Ridículo Y segundo Tiene 3 goles claves Le metió un golazo al Liverpool Al ángulo No sé si te acordás En un 2 a 2 Sí me acuerdo que giró Sí Después hay otro gol que mete En un 4 a 3 al 97 ¿Te acordás? Casi la juega individual Y el final segundo No está bien amigo Está bien Está bien amigo COVID-19 Amigo está bien amigo Vos decís que la gente de Inglaterra Miraba la Europa Para decir Quiero ver COVID-19 Amigo Quiero ver la gran COVID-19 Y si Se ganó el puesto durante la copa Y la rompió toda Boludo Fue figura en cuarto La rompió en semi Jugó una buena final Es un crack COVID-19 Sí O me lo estás vendiendo amigo O sea no se vende que me lo viendas La oportunidad de comprar el jugador Es de tranquilo amigo Lo viste o no lo viste Sí lo vi Pero siento que me quedé Con otros jugadores En esa Eurocopa No con Kobe Maino amigo En Inglaterra En Inglaterra fue top 3 A ver yo veo que la historia No cambia El United Quiere ser lo que es el Barça Kobe Maino Quiere ser lo que es la mía Mal Está bien Davo Está bien No pasa nada Davo No te pongas mal No te enojes por eso Davo No pasa nada Pero Pablo Uno a cinco Otros extremos ¿Por qué me estás comparando? Está bien Davo Pero es lo mismo Amigo Sabés De donde voy yo No te enojes No te enojes Después Para vos Davo Por ejemplo Pregunta fuerte Davo Pregunta fuerte Si Messi está en el top 5 De Balón de Oro ¿Es polémico? Muy Si Messi está en el top 10 ¿Es polémico? Definirme polémico Polémico es que Cuando empiecen a decir Los jugadores de Balón de Oro Aparezcan no sé 12 Yo qué sé Foden 11 Hurricane 10 Messi Y para mí Poguen tuvo mejor temporada Es que evidentemente Vas a tener 10 jugadores Amigo Que te imagines Con mejor temporada que Messi O sea Por eso te digo que Yo creo que va a salir La polémica como sea Como sea A ver Estamos hablando mucho De la Copa América de Messi De que evidentemente Si hay que definir La Copa América de Messi No fue la mejor Salió campeón Pero no fue la mejor La Eurocopa de Cristiano Ronaldo Floja Cinco puntos También floja Evidentemente También floja Muy floja Yo creo que es difícil Es difícil pensar en jugadores Que la Eurocopa En el top de Balón de Oro Lo beneficiaron amigo Si tenés Rodri Carvajal Pero después Benningham Se mantiene con la Eurocopa Que hizo para mí Claro Se mantiene amigo Lautaro tendrá chances Pero no baja Como para perderlo En mi opinión Yo tengo una pregunta Davos Eneice Viste que el Balón de Oro Creo si no me equivoco Que pueden votar La gente puede votar El voto de Davos Eneice ¿Va a Vinicius O a Lautaro Martínez? A Lautaro Pero pará No hay que ser objetivo Cuando se vota ahí Flaco está votando la gente Vos votás al que vos querés que gane Ok Es terminada mía Si yo voto a Lautaro Martínez Y no meto en el top 5 a Vinicius ¿Puede ser que vos Conociste a Vinicius Y no le pediste una foto Porque es del Madrid? Sí Y ya después de eso No hay nada que pueda exterminar O sea Estuviste al lado tuyo Y dijiste No, esto es Juan del Madrid Me voy O sea Te paraste y te fuiste No, no, no Lo saludé Lo saludé Lo saludé Con respeto Pero no le pedí foto Está bien Davos No le pedí foto amigo No tenemos que Davos Te acusan de racista en el chat No, eso es mentira amigo Eso es mentira Eso es mentira Gracias por ver el video